La belleza, elegancia y los nervios fueron parte del casting que realizaron Bellas Mujeres. Y es que el grupo Megavision buscó el nuevo rostro del programa juvenil El Sótano durante el fin de semana. Buscamos una chica que tenga dinamismo, que venga motivada a ser presentadora de Sótano, que le pueda entregar su energía. La televisión es mi pasión y no soy primeriza en esto y por supuesto me encantaría ser parte del grupo Megavision. Hermosas señoritas nacionales y extranjeras llegaron con el fin de ser parte de esta gran familia. Hemos viajado a conocer más de El Salvador, nuevas experiencias, no solo en los medios televisivos de Nicaragua, sino que aquí también, pero por qué no probar algo nuevo en otro país, ¿verdad? Sí, estaba nerviosa pues, pero me dieron la confianza y me desenvolví muy bien. Para el equipo de producción ha sido todo un reto y es que la convocatoria rebasó las expectativas que se tenían. A partir de este día tenemos tres semanas para elegir el cuarto elemento del Sótano, el squad ya está por cerrarse, una de las chicas ya está por ser elegida, pero son tres semanas en las que vamos a estar depurando 20 finalistas, que para nosotros es un número grande, pero teníamos que hacerlo así porque la convocatoria fue masiva. Hay mucho talento, muchas niñas preciosas que vienen con muchas ganas y sí, definitivamente hay de dónde escoger. Tenemos muchos perfiles que ya vamos viendo ahí y bueno, esperemos que tomemos la decisión acertada. No hay duda que los ojos de todo El Salvador están en la programación del grupo Megavision. Para conocer el nuevo rostro del Sótano, esté pendiente. Alberto Uribe, Telenoticias 21.